Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, de recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Este es el dibujo que va a tener el equipo, con tres hombres en ataque. El papel del centro del campo es esencial aquí. Es inevitable que el medio se tenga que amoldar mucho ya que la parte del ataque está muy abierta. A ver si entiende bien que no es difícil. De modo que el jugador en el centro del medio campo va a tener una enorme labor de cubrir terreno. Bajar a ayudar a la defensa cuando haga falta, desplegar el juego hacia arriba y acelerar las transiciones cuando el equipo tenga la posesión. No se le suele llamar el motor del equipo por nada. ¡Comienza el choque! Decide mandarla hacia adelante. El Bayern Leverkusen trata de crear juego. La manda arriba. El cuero a la banda. ¡Divin! ¡Qué bien se sacó el disparo! No ha podido engancharla como quería. Buscan el gol descaradamente. Había varios jugadores esperando para rematar. Juega hacia la banda derecha. Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. Vuelca hacia la derecha. Golpea el esférico hacia el área. Simon Gustafsson la juega atrás. El Utrecht trata de crear juego. Y vuelta a la banda izquierda. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Y llega a tiempo para despejar. Palacios. Balón para arriba. Esa era una jugada peligrosa. Pero ahí estaba él. Para apagar el incendio. Abre el juego a las bandas. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? Quiere subir el ritmo. Prepara el disparo. Buena intervención del guardameta. El mérito es el guardameta, claro. Pero bueno, tenía que intentarlo. Juegan esa pelota en corto. Balón en largo. Controla. Ahí se lanza el ataque. Diabí. ¡Gran intento! ¡Gol! 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 Sabía exactamente dónde iba a ir la pelota. Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores. Seguro que han practicado mil veces en el entrenamiento con los ojos cerrados. El Bayern Leverkusen con un golito que le vendrá de lujo. Por allá tienen el control del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración. Su rival bien les puede agradecer el regalito para conseguir así el 1-0. Simon Gustafsson y se encarga de poner el balón en la banda. El esférico sale rechazado. ¡Simon Gustafsson! ¡Qué buen! ¡El balón se va rozando el palo derecho! La entretiene una perfecta, buenísima. Se mereció algo más. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Palacios. Balón para arriba. Decide mandarla hacia adelante. Se hace con ella. Ha entrado a destiempo y le pitan falta. ¡Y dispara a puerta! ¡Y dispara a puerta! La manda bien lejos para alejar el peligro. ¡Balón arriba! ¡Retrasa la pelota! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡La manda arriba! ¡Busca una buena jugada! ¡Palacios! ¡Pasa la banda! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡Busca una lección de juego combinativo! ¡Balón en largo! ¡Final de la primera mitad! ¡A algunos se les ve cansados! ¡Les va a venir bien el descanso! ¡Estamos presenciando un partido intenso! ¡45 minutos! ¡Con muchas acciones importantes! ¡Un solo gol en el marcador! ¡Pero mucha emoción en el campo! ¡Han desplegado un fútbol ofensivo directo! ¡Y van por delante en el marcador! ¡Lo que seguro que va a gustar a sus seguidores! ¡Buscarán! ¡Ayer Leverkusen! ¡En fila el partido por la mínima! ¡En conjunto! ¡Una buena primera parte! ¡Y ventaja en el marcador! ¡El árbitro indica el comienzo de la segunda parte! ¡El Bayern Leverkusen! ¡Va un gol por delante! ¡Intenta despejar la pelota! ¡La jugada que se está marcando por la derecha promete! ¡Palacios! ¡Balón templado! ¡Y la defensa mantiene el tipo! ¡La manda a la otra banda! ¡Se la ganó por los pelos! ¡Diabí! ¡Sal Sarangui! Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro Si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien Pero muy bien en ser prudentes Quiso ponerla en profundidad Pero la cortó el rival Quiso bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala Es que no midió bien la distancia La manda arriba No dudó en interceptar ¡Ese pase tiene buena pinta! ¡Remata! ¡Gran envío! Eso demuestra en los cictaces que son este tipo de asistencia Solo ha faltado una mejor finalización El Bayer Leverkusen Trata de buscar esa chispa Binder Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Retrasan el balón Y vuelven a empezar Charles Aranguiz Decide jugar por la izquierda La pelota viaja hacia la banda ¡Puede intentarlo! La recibe Y aquí sale el centro ¡Debe colgar el balón al área! Decide mandarla hacia adelante Optan por retrasar esa pelota ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! No se la puede llevar limpiamente Y comete clara falta Intenta quitársela de encima ¡La controla Beladavi! ¡Comete esa infracción y regala una falta! ¡Suscríbete al balón 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 al bal Me parece que la defensa se ha quedado dormida La verdad, ha sido una pifia tremenda Y lo sabe, enojo ¡Qué forma de irse! Aránguiz Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Se ha empecinado en abrirse ¡Nueva suerte! ¡Muy, muy desviado! Lars Binder Del Bayern Leverkusen Tendrá que aguantar contra viento y marea Durante unos minutos Había mirado varios de hace su reloj Pero ahora acaba de pitar ¡Qué partido tan disputado! Podría haberse decantado Hacia cualquiera de los dos Y este solidario gol Vale su peso en oro A ver, no ha sido una victoria muy holgada Ni muy clara Pero es que uno no puede pretender Que siempre sea así Esto no son matemáticas Al final lo que cuenta es una cosa Ganar Ganar Y ganar Y eso es lo que han hecho hoy Y termina así El espectáculo Gracias Julio No hay tiempo para más Insisto Gracias a ti Carlos Gracias a ti Carlos Gracias a ti Carlos Gracias a ti Carlos